Música Micaela Vigail Hoy presentamos Ya por favor, formarse Formarse, formarse, rapido, rapido Formate, carajo Formate, formate, rapido, rapido Formate recto Distancia, cállate Héctor, por favor Les voy a regresar a un uniforme Cállate Voy a ser el tutor de ustedes ¿Cómo así? Por este año No me pregunte, señor ¿El tiktoker de ustedes dice? Cállese, señor ¿Usted cuántos años tiene? Yo Cállese, ¿cuántos años tiene usted? Yo, diez ¿Diez años? ¿Y qué súper dotado que ya está con los granos? No, no, es que... Señor Silencio Les voy a revisar ataditos el uniforme Ya, ya, posi, posi A ver ¿Tu nombre? Carlos El pantalón es negro, no es zinc De azul marino Atréeme a tu representante, te vas ahorita Ahorita, ahorita, te vas, te vas, te vas Señorita, ¿usted es la falda? ¿Qué es eso? La falda Pero vean cómo está ¿Qué es? ¿A qué viene acá? ¿A modelar a los compañeros? No, ¿qué voy a modelar a esto? Cállense, por favor A usted le dije al representante Se me va A mi compañero, vea Representante para mañana, listo Esa falda no es Tiene que bajar ¿Por qué con representantes? Debajo de la rodilla es la falda Y además son zapatos, no zapatillas Que deben ir al colegio Miren, él también tiene zapatillas Vágete el flow, vea Claro, sí, respeta el flow Cuidado, verdad Cállese, representa usted Usted, señor, vaya a hacer las clases Ya, ¿qué hace aquí? Ya, los profesores Permite el clases Usted, váyase Yo ya cumplí mi época de estudiante Retírase ¿En serio? No parece Ni parece Ya, vaya, vaya, vaya Señor, señor, retírase A ver, señor, ¿por qué sacan zapatillas con zapatos? Es que luego tengo un partido, Lisa ¿Partido de qué? De fútbol, la de C Usted es el que pertenece a la selección Ah, ya, ya, qué chévere, qué chévere Mejor, mejor A ver, señor Está bien uniformada ¿Y por qué su pantalón no es gris? ¿Por qué? Porque el colegio es gris Claro, así me dijo Que venga El colegio No, señor Es negro Hoy es lunes Y hay que andar con la parada Bien vestido ¿Por qué está así con la camiseta afuera? Fórmese bien, por favor Deje de abrazar a su compañero Que le ama mucho ¿Qué? Claro Fórmese bien Ay Dale una mucha Dale una mucha Representante ¿Y usted? ¿Yo qué? Las zapatillas ¿Qué zapatillas? Son zapatos, señor Tú tienes que verle con paciencia Y se convierten en zapatos, señor Sigue, sigue Representante Este también Sí, señor Que yo estoy bien Hable bien Sabe que es en la cadena, señor Que no es perro Shhh, hable de serio Ahí está la presidencia A las nenas Representante Todos Ahorita ya clases A clases que Ustedes Representante Todos todos a clases Entren rápido Yo no sé Solo representante ¿Qué le gusta a mi papá? Rápido, rápido Rápido Pobres, buenos días Hoy lunes, inicio de semana Como se acordarán Les mandé a traer a sus representantes Señor Carlos Tapanta Trajo al suyo Un bebé contigo ese ¿Mi representante? Sí, señor Yo la voy a buscar Dos horas después ¿Y ahora quién llevo de representante? Si llevo a mi mamá Me ha de pegar ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde se besa? Yo me voy a chile Ay, Diosito Cuánto Esta es la solución Oiga, señor Señor ¿Conmigo? Sí, con usted ¿Qué pasa, mijito? ¿Qué pasa? Yo no he tenido hijos por ahí Verás Yo no he tenido Cuidado ¿Qué pasa? Oiga Usted no puede hacer de mi representante Ay, mijito Me haces acordar mis tiempos en el colegio Sienta, sienta, sienta A ver, ¿qué pasó? Verás Es que no hice la tarea Igualito que mí ha sido Es que no hice la tarea Y me mandaron a llamar representante Y si llamo a mi mamá Mi mamá me ha de pegar Ya, pero dime ¿Qué hay? Ay, teaculito Si no No sé ¿Qué hay? Sí, ¿qué hay? Tú me ofreces Y yo voy tranquilo Y yo voy donde cualquier Ya, pero dime Este purito ¿Puro es? ¿Seguro? Sí, si quiero pruebo un bocadito A ver Pero no todo Si no, ya no le Hoy verás Uff Me convenciste, mijo Me convenciste A ver, vamos, vamos Vamos, mijo Pero vamos Vamos Venga, venga Por aquí no me Oye, mijo Ya me canso ¿Ve cuánto? Es caminar ¿Dónde es tu escuela? Pero si de ahí No más lo hacemos Pero ya me canso Oye, ve Pero, chuch No dirá nada Tu profesor Ve Esto no sé A ver, a ver Quítate, quítate Ah, no Chinito también Así Yo también No, no No creo que diga nada Si no Le enjamamos cualquier cosa ¿No es cierto? Carlos, su representante Aquí está Aquí estoy, profe Dígame ¿Qué hizo mi guagua? ¿Qué hizo mi guagua? Ese es un angelito ¿Qué es el señor Para usted? ¿Mi papá? Claro ¿Mi papá? Yo, yo, yo Soy el papá Pero, Roque Usted está tomado ¿Qué le pasa, profesor? Yo, yo no tomo Este trago no existe En mi vida Yo, yo no tomo ¿Yo para qué voy a tomar? ¿Cierto, mijo? Ya, siga, siga Tengo que conversar con usted Ya, vamos Señorita, mi cara La verdad que usted Está a supletorio Estudiará, por favor A supletorio Ya hablé en las juntas Y Dele, tiene que estudiar No puedo hacer más Le ayude en el supletorio Pero pasará, por favor Ya, ya, ya Señorita, Micaela ¿Qué pasó? Ni supletorio pasó Tampoco ¿Pero tiene remediar? ¿Le estudiará, por favor? Sí, a colíter Tiene que estudiar Por favor Sí, sí, sí Señorita, Micaela Ni en el remediar Madre, oiga No tiene padres No le enseñan a sumar Dos sumas no puede hacer Dos más dos pone diez ¿Cómo va a ser eso? A colíter Déjeme hablar No sé qué hacer, la verdad Hay dos profesores Que le tienen odio Déjeme hablar A ver si es que puede pasar Porque si no Ya va a perder el rango ¿Qué me falta? Le falta cinco puntos ¿Cómo va a poner Raíz cuadrada de diez? Uno Ay, déjeme hablar mejor Ya regreso Ya Ay, ay Señorita, ya vengo hablando ¿Ya? ¿Y qué pasó? Esos profesores ya le van a ayudar ¿Los dos? Pero sí, se va a quedar Solo en una materia Por favor Ay, eso no me sirve Por favor cállese y escúchame ¿Sí? Eh, ya hablé con los profesores Tienen que estudiar Por favor estudie Le pido de la manera más cómoda Yo hasta hablé con los profesores Me dijeron que sí Que ella estudie Que se ha portado bien Solo por su conducta Le van a ayudar Por favor estudie Ya, ya, ya Ya vayamos Mire, yo le voy a mandar un PDF Para que estudie Porque ahí está la prueba Ojalá estudie Y no ponga como esa prueba Que ha puesto Ay Sí, sí, sí Estudiera por favor Uy, Dios mío Tengo una oportunidad más Señorita, vea Ya vengo hablando ahorita Ya, ¿y qué pasó? Ya pasé Le tengo una mala noticia No pasé O sea, sí pasó Pero el rector me dice Que quiere dos vacas De los toros grandes Dos vacas De los toros grandes Pero al final Quiere un becerrito Un becerrito Bueno, traiga lo que le dé la gana Ya Pero quiere algo en cuatro patas ¿Ya tocó? Exacto Ya está pasada, Perla Es un alivio Por favor Lo bueno Muchas gracias Chao Lo trae a Estudia Chao ¿De qué será? Ya sé Oigan Vamos a una caída No, mija Es que ya vino Viene el profe de mate Vamos A una caída Majestita Pero estamos con el uniforme Pero es que el profe de después lo pones Pero no pasa nada Ahí hay mujeres Ahí hay mujeres Vamos, vamos Y estamos como Ya me convencí Sí, sí, hay hombres Y estamos con el uniforme No pasa nada Aquí mismo están hombres No, miren Yo ya tengo puestos También Este loco venido Ya avisa Deja pochi loco Pero no avisa para todo Yo solo los zapatos No más Y ahí Está yendo poca Y ahora Bueno, ahí no No, no Vamos No provisemos No se lo que pase nada Vamos, no Vamos, chuchos Vamos 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 Bueno, muchachos Como ustedes saben La conducta también depende de sus faltas Así que Los voy a tomar lista Por primera vez en este año A ver Empecemos desde el último Yaguargos Presente Tenecota Produto López Produto Chipantiza Presente Señorita Tapanta Presente Presente Profesor Y los demás estudiantes Joven Es que Salieron Lisen ¿Y por qué no me dijo rápido? Es que Estaba usted Ocupado ahí Y yo acá Todos tienen cero Hasta usted señor Por no decirme rápido No, Lisen Por favor Retírese Y comunique eso A sus compañeros Todo está Claro Ahí está Hoy presentamos La ratita de Abigail Oigan ¿Qué pasa mi hija? ¿Qué tal si vamos una peda? No, mi hija Sí Ya misma viene el profe de Má Allí hay unas mujeres Habla bien ¿A dónde dice cómo? Todas menores Yo sí 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 Jue puta Ahí está bien Ahí está Bueno Ahí está Bueno Vamos Dormes Vamos Vamos Es aquí Duro, duro Es aquí No vamos a Dores 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 Vamos A ver Un pano Porque es Es aquí Vamos Es aquí Es aquí Es Es cuando Ya vengo hablando ahorita Ya, ¿y qué pasó? Ya pasé Le tengo una mala noticia No pasé O sea, sí pasó Pero el rector me dice que quiere Dos vacas De los toros grandes Ay, señorita Micaela Ay, ya no sé qué hacer No pasen la desgracia ¿Sabe cuánto sacó? ¿Cuánto? Uno Tan bajo Porque el profe Corta, corta No, no, no Entra con lo tuyo Lo que dijiste ¿Qué? Mamá Sí, sí Vamos Vamos Bueno, jóvenes Ya saben que La conducta también Depende de sus faltas Así que Hoy voy a tomar lista Empezaré desde el último Yaguargos Presente Chipantiza Presente Presente Tenecota Presente López Presente Cerita Puta ¿Qué? Miremos López Sí, tua Kangana ¿Qué? ¿Qué? Alas Tres Dos Dos No ¿Qué? ¿Qué? 3, 2, 1, acción. Así nomás, verdad? Así me iba a parecir. Ya no se vea. Ya no voy a poder decir así nomás. 5, 4, 3, 2, 1, acción. Y así nomás, verdad? Si a mi hicieron perdón. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper hiper mega súper bien. El día de hoy les traigo una idea súper chévere y algo con lo que van a ganar dinero. Son unos pasos súper sencillos que ustedes deben de cumplir. Verán, primero se descargan la aplicación de Kauai que les dejo acá. Kauai o Kauai, como ustedes lo quieran decir. Listo, les aparece en el inicio una monedita que dice Kauai Bonus, algo así. Entonces ustedes le presionan ahí, hacen clic ahí. Y les lleva directamente a un lugar en donde dice retirar dinero y todo eso. Ustedes obviamente, los que recién descarguen, van a tener 0,0 de efectivo. Y entonces deben hacer lo siguiente. Se van más abajito, hay un lugarcito así medio morado más o menos que les sale vincular un código. En eso de vincular un código van a poner este código que les aparece por acá. Y listo, ahí ya les genera igual un código a ustedes. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es compartir ya su código para que ganen dinero. Les pagan igual por ver videos y por compartir su código. Y pues nada más, gracias por haber visto este video. Espero te haya gustado, dejes tu like, compartas y pues te quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!